Mami, oí un ruido Mamá te ignora cariño, voy a molestar a tu padre, está en su estudio Vamos Ismi, papi nos ayudará Papi, tengo miedo, oí ruidos, papi Hijo, nos acabamos de mudar, solo que no estás acostumbrado a los sonidos de la nueva casa Estoy ocupado ahora trabajando, eso es todo lo que hago ahora Tengo que trabajar para mantenerte con vida, para alimentarte No he sonreído desde que naciste, vete a dormir Pero no puedo, no tengo cortinas en mis ventanas Y siento que las cosas me están mirando, por favor papi, da miedo aquí, Ismi escucho ruidos Tu presencia aquí me abueve, ve a tu cuarto y mantente callado O las cosas te oirán Pero, Ismi Vete a dormir Si, papi Vamos a mi habitación, Ismi Nos esconderemos bajo las sábanas Y quizás caigamos dormidos antes de morir Aquí estamos, Ismi ¿Ah? ¿Mami? Hay baño, Ismi Hay algo en el baño Seamos valientes, Ismi Debemos proteger a mami y a papi ¿Ah? No Estás equivocado, Ismi Ellos no son malas personas Me aman No hablan en serio cuando me dicen que me secuestren ¿Dónde mierda está el alcohol? ¡Wiii! Oh, hola Mi nombre es Johnny, pero no puedes llamarme Ni ¿Y tú quién eres? Oh, Squee Squee, ¿ah? Bien, bien No es mi intención en entometerme, Squee Pero, ¿dónde guardas el alcohol? Un poco de esta sangre es mía Espera, ya lo encontré Sí, este es ¡Maldición! Ese sujeto realmente se defendió Los guiñanos ven como un gato drogado Nada entrega mejor el amor por la vida propia Que el saber que te vas a morir Puedo notar por tu expresión que sabes de lo que te hablo Oye, ¿quién es tu amigo ese? Ese es... Shmi ¡Bien! Hola, Shmi Un gusto conocerte Yo soy Ni Entonces, eres el pequeño amiguito de Squee, ¿no? Bien, realmente eres un pequeño osito hermoso Sí que lo eres Sí lo eres ¿Qué dices, Shmi? Sí, ya veo ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? Oh, oh Bien, bien ¿Qué? Hmm Bien, pues jódete Señor osito, dices mentiras ¡Puras mentiras! ¡Mentiras! ¡Lelleno de veneno! ¡Maldito bastardo infesto de hilachas! ¿Cuántos más como tú ahí afuera? ¿Cuántos más? No te puedes ni imaginar las cosas por las que he pasado Y por culpa de bastardos como tú Oh Ah, toma Se está haciendo tarde, me debo ir Estoy tan despierto que necesito salir Vamos, llévame a la salida Oye, lo siento por la ventana, pero estaba cerrada No te aconsejo volver a cerrarla Más bien, te veré luego Gracias por el desinfectante, ha sido una charla agradable Pero tendemos mucho más tiempo para charlar Después de todo Ahora somos vecinos ¡Mami! ¡Papi! No te pongo atención, cariño ¡Aguinaste mi vida! Hola señora, estoy haciendo una encuesta para el consejo criminal del vecindario Como debe saber, la gente de nuestra ciudad ha sido víctima de un incremento masivo de brutales mutilaciones Quería hacerle algunas preguntas, si tiene tiempo Bien, realmente detesto perderme Opa Windle Pero cosa de las mutilaciones es muy molesta Así que pregunte Okidoki, entonces, ¿qué piensa del asesinato? Bueno, la semana pasada encontré el cuerpo decapitado de mi esposo clavado a la muralla Con su esternón abierto y lleno de cráneos humanos Así que, creo que, mmm, es, bueno, eh, malo, ¿no? Ajá ¿Sí? Hola, eh, no puedo evitar darme cuenta el número de su casa 777 ¡Qué divertido! ¿No es ese número del paraíso? O algo así, jeje ¿Acaso esto luce como el paraíso? Eh, no, creo que no Oiga, hay algo malo con su timbre, mire ¿Se le ofrece algo? Oh, sí Vengo de parte del consejo criminal del vecindario Es una encuesta sobre la ola de crímenes violentos Quería hacerle algunas pregu... ¡Vente aquí! Dos noches atrás estaba caminando de noche Y un pequeño chihuahua empezó a seguirme ¡Maldita sea! Corrí, finalmente lo perdí y volví a casa Pero él sabía, ¡él sabía! ¿De qué está hablando? ¿Acaso el canino te envió? No, solo estoy haciendo unas encuestas Nada más, es en serio Ah, ya Entonces, ¿qué querías saber? Um, en verdad Realmente no es tan importante Yo tengo que irme, ¿sí? Ahora mismo Lo siento mucho por haberle pertur... Eh, molestado No hay problema Creo que necesitaba un descanso Estaba dibujando un cómic Feliz niño palillo Es bastante popular entre los maníacos sin hogar Ahora pregunte, pregunte todo lo que quiera, por favor Siéntese Eh, bien Eh, sí ¿Qué opinas sobre esta repentina alza de los crímenes violentos? ¿Y qué cree que se puede hacer para proteger a la gente? Hmm, los crímenes violentos Perfectamente naturales en una sociedad cuyo avance está limitado a su tecnología La conducta básica del hombre moderno es muy diferente de las conductas de sus ancestros primitivos Los únicos cambios importantes son las marcas Ya sea en un traje o en un calzoncillo La gente son solo cachos ignorantes cortándose los unos a los otros Parecen incapaces de avanzar por sobre las tendencias violentas Que en algún momento fueron necesarias para sobrevivir Y acerca de proteger a la gente Bueno, eso es un poco paradójico Al menos o no que sé Estoy seguro de que si investiguen las vidas de las víctimas Se dará cuenta de que ellos mismos son los causantes de sus propias muertes En esos casos Los llamados víctimas En algún momento jugaron un papel importante en la creación de su asesino Creo que las vidas terminadas Fueron culminadas por el hecho de que esas vidas ya no van a evolucionar Y estaban ya gastadas en cosas que nunca Llegarán a sobrepasar por sobre la crueldad infantil Que muchos aún siguen practicando Vi... Bien Ahora pregunte otra cosa Si... ¿Qué opinas sobre la idea que dice que la violencia en la televisión Y en otros medios de comunicación Tienen efectos negativos en los niños y en otros mentes impresionables? Oh... Cualquier montón de mierda que no se dé cuenta De que el entretenimiento es solo eso y nada más Merecen ser tirados a una celda mojada Por haber sido tan estúpidos Las películas, los libros, la televisión, la música Son solo entretenimiento No guías para automaldecirte Son unas respuestas fantásticas Lo siento por estar tan nervioso antes Pero no se preocupe Estaré encantado de continuar con las preguntas Tengo una... Pero... Es algo extraño Debe recordar a la chica que fue encontrada detrás del centro comercial Algo muy extraño Ella estaba completamente desangrada La policía piensa que... Tal vez el asesino tiene algún complejo vampírico Como si bebiera la sangre de sus víctimas ¿Qué opina al respecto? Nunca bebí su sangre Nunca pero la necesitaba ¿Ve? Cambia de color cuando se seca Nunca se queda igual Tengo que mantener la muralla húmeda Mejor... Pregunte otra cosa Mmm... Que beco, taco Oh... Te ves muy raro Disculpe, ¿qué fue eso? ¿Acaso dijo... Raro? Bueno, sí Estaba hablando de tu apariencia Simplemente me moría Si mi hijo se viera... Tan raro como tú ¿Raro? ¿Qué mierda de palabra es esa? Yo odio esa palabra Pocas palabras como esas son tan increíblemente estúpidas Y está usada en una descripción de mí ¿Es en serio? Ey Ella dijo raro ¿Y qué? Solamente mírate Y ahora cállate Y ahora tú lo dices ¿Es en serio? Dijiste esa palabra De todas las palabras de mierda Tenías que decir esa Estúpido de mierda Sin ninguna duda Cada vez que salgo de mi casa Es como si no tuviera derecho a ser tratado en paz O ser tratado con respeto Ustedes malditas moscas Y un cerebro en sus cabezas ¿Creen que mi diferencia de ustedes es una excusa para hablar de mí? Como si yo estuviera en una pantalla para ustedes Como si yo fuera como soy Porque quiero que unos bastardos hablen de mí Y no solo eso Usan la palabra raro ¿Qué pasó? Bueno Esa señora llamó a ese tipo Raro 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 Les mostraré que es raro Les mostraré lo que es raro Mi taco se enfría ¡Oh Dios mío! ¡Ouch! ¡Aaah! ¡No! Mis ojos No puedo ver mis ojos ¡Alguien por favor saqueme a este chorrito de escurro! ¡Niaaaau! Mejor creo que iremos a comer pizza La plena Sin dejar nadie vivo tanto así Que este asesinó a las cucarachas de la cocina Cuando la policía llegó Lo encontraron cubierto de sangre Y restos comiendo de un taco Sin embargo el asesino escapó Removiendo las entrañas de un oficial Con una cucharita de plástico No hay explicación para una matanza así Un oficial aterrorizado dijo Fue raro Querido diario Hoy día vinieron unos amigos a casa Es una noche muy bonita Creo que me suicidaré ¿Qué más puedo hacer? Es una noche increíblemente bella Y tampoco es que nadie vaya a visitarme Aunque en noches como esta me gustaría que así fuera En verdad no quiero estar solo esta noche Mierda Bien ¿O te amas de esas noches? Bien Esta vez Me haré cargo De que no haya nada más ¡Jamás! Nunca más anhelaré amigos de verdad Nunca más estaré solo abajo de las estrellas Nunca más Me volaré la tapa de los sesos Iré sobre las estrellas Hay algo malo en mí Lo sé Este lugar me vuelve loco De alguna forma Todo lo que puedo oler Es la mierda de esta realidad enferma Todo lo que veo Es la putrefacción de las cosas envenenadas Es tiempo de probar algo nuevo Sobre las estrellas ¡Alto! El suicidio no es la respuesta Si lo es maldición conejo clavado Tú no sabes lo que no puedes ni imaginar Las cosas que he hecho Me compraste en una tienda de mascotas Me alimentaste una sola vez Y me clavaste a esta mural ya hace tres años No tengo que imaginarlo Pero escúchame Jódete Mentiroso Solo quieres que me retuerza con esta hoja oxidada que me quede aquí Tienes razón El conejo sucio miente Eso es seguro La única salida de este dolor es a través de un mollo en tu cabeza Tu cuerpo es la ancla que no te permite volar sobre las estrellas Sí No Johnny Es él quien miente Puedes conseguir ayuda Por favor no hagas nada estúpido Deberá ver gente allá afuera que puede ayudarte Los otros que no te han hecho daño Sí No Imposible Solo puedo ver las cosas que detesto Así que cállate por favor Conejo mentiroso Malo malo Lo estás guiando mal Quédate callado Quédate maldito callado No este niño necesita esta cura Y debe ser conseguida a través de su piel Así que deja que apriete el maldito castillo No estás loco Johnny No lo estás Mira tú y yo estamos teniendo una conversación perfectamente normal ¿Sí? Bueno creo que sí O sea siempre has sido honesto conmigo desde que te conozco Tal vez tienes razón Tal vez puedo conseguir ayuda Yo ni sé Tu enfermedad te confunde Puedes lavar hasta la última cota de sangre De estas paredes Pero las paredes de tu mente seguirán manchadas No mereces perdón No mereces ningún perdón Ya basta Cállate Oye Están la conversación de la familia Que aquí me diarrea Mami Cris es evitada El fin Querido diario Hoy día me llené unas muñecas con unas ratas muertas que puse en la licuadora Estoy empezando a creer que tal vez sí hay algo malo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!